Desde que te vi, vivo enamorado Y soy muy feliz, estando a tu lado Pero sé que tú, solo estás jugando Y me está matando que no estés pensando solamente en mí La culpa la tiene tu boca, que no quiere un beso y solo me provoca La culpa la tiene tu pelo, que si lo acaricio yo me desespero La culpa la tiene en tus ojos, que si miran otros me siento celoso La culpa la tiene tu amor, porque me has robado ya mi corazón Desde que te vi, vivo enamorado Y soy muy feliz, estando a tu lado Pero sé que tú, solo estás jugando Y me está matando que no estés pensando solamente en mí La culpa la tiene tu boca, que no quiere un beso y solo me provoca La culpa la tiene tu pelo, que si lo acaricio yo me desespero La culpa, la culpa la tiene en tus ojos, que si miran otros me siento celoso La culpa, la culpa la tiene tu amor, porque me has robado ya mi corazón La culpa la tiene tu pelo, que si lo acaricio yo me desespero La culpa, la culpa la tiene en tus ojos, que si miran otros me siento celoso La culpa, la culpa la tiene tu amor, porque me has robado ya mi corazón